Precioso machito, tipo 3, igual color camel y negro. Otro hermoso machito, color negro con camel, igual, ótimo temperamento, ideal como mascota. Otro hermoso machito, tipo 3, tricolor camel, blanco y negro. Ahí está mi atrito, hermoso. Búscalos en Google como Gran Cajamero o sumoscuiperu.com Contactos 96161-9268-944-250-224 Preciosa hembrita negrita con mancha color camelo, color camel. Ahí está nuestra hembrita. Se recién tiene 15 días. Recién deshace 250 gramos. Preciosa hembrita a la venta, siempre color camel y negro, temperamento dócil. Eso recién también tiene 15 días. Nuestra perucona, también es hembrita. Preciosa hembrita a la venta. 4-3, orejona, color camel con negro, ñatita. Bien bonito ejemplar del tipo 3. Gracias. ¡Suscríbete al canal!